Música 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 ¿Eso ya se canso viejo? ¿Sí? Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué ella se canso? Dicen que porque ya dejaron de servir al gol y se enseñaron un arte efecto. Que mostó viejo. Pura broma, pura broma. Que puro quiche. Saludos para quiche de parte de su amigo. Fantasal. Seguro que sí viejo. Gracias por participar con el cómico. Nos la estamos pasando bien. ¿Qué haces aquí viejo? ¿Qué haces aquí viejo? ¿Qué haces aquí viejo? ¿Qué haces aquí viejo? Dicen que quieren una pareja, pero... ...tú eres aguantado. Quiero una muchacha, joven, que sepa mover las caderas. ¿Qué haces aquí viejo? Bueno vamos viejo, muchas gracias por venir. Les agradezco por su participación. ... ... y y y y e e Ya se vaya en el sol y se ponga con el cuartón, masito, viejo. Quiero apagar a la gente, quiero tomar a la gente, quiero llorar a la gente. Debaja a la gente, perdón, viejo, comparte. Debaja a la gente, ¿no? Debaja a la gente, viejo. Debaja a la gente, que tu madre está en la gente. Debaja a la gente, viejo, viejo. Dejaros, viejo, viejo, viejo. y Gracias a todos por el amor, por tanto precio, por tanto cariño, y estamos con la orden de todo lo que sea que sirve, agradecemos a ustedes. Gracias a todos. 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 Gracias.